Este es un recuerdo de Chabelo, Laura Pérez Cisneros. Javier López Chabelo tuvo un don que lo hizo único, ser un niño eterno. Y lo mejor, las generaciones que jugamos, cantamos, reímos hasta llegar a las carcajadas con él, ahora de adultos, no hay un mexicano y mexicana que diga, mi infancia fue más feliz y divertida con Chabelo. Sí, porque los domingos era un momento, en verdad, en familia. Te preparabas una leche con chocolate, un pan dulce o mamás y el desayuno y aprender la televisión y dejarse envolver por la magia de En Familia con Chabelo, programa que nació en el año de 1967. Pero como todas las historias maravillosas, todo tiene un inicio para entender la leyenda de quien hoy les hablaré. Javier López Rodríguez nació un 17 de febrero de 1935 en Chicago, Illinois, de profesión médico que ejerció por cuatro años. Un vecino lo invitó a trabajar a Televicentro. Ahí sintió que lo suyo era el arte, los micrófonos, las cámaras, por lo que estudió actuación. Un día Ramiro Gamboa, el tío Gamboín, lo invitó a su programa donde contó un chiste y justo se puso el nombre de ese personaje del chiste, Chabelo. Ahí nació la leyenda. Chabelo hizo películas con actores en la talla de Mario Moreno Cantinflas y Mauricio Garcés, entre otras estrellas. En televisión, Chabelo participó en programas que ahora son ya unos clásicos, donde lo más valioso era ese humor blanco, como La Criada Bien Criada, el show de Loco Valdés. Era el año de 1974 y de verdad era un gran disfrute ver a Chabelo y a César Costa. Oye, ¿sabes que me huele raro? ¿Raro? Sí, estuviste inflando, ¿verdad? No tienes esos pujitos que te llevo a la maleta. No, sí, 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 estuviste inflando, estuviste inflando. Desde que estás trabajando en el Barbarella, estás inflando todas las noches, ¿verdad? Pujitos, por favor, pujitos, te voy a meter a la maleta. ¿Y qué tal la carabina de Ambrosio? Bueno, profesor, ¿me permite pasar? A ver, pasa, Guillo, ¿pero por qué llegas a esta hora? Es muy tarde. Ah, profesor, es que no encontraba la dirección, no encontraba la dirección, por eso llegué tarde. ¿Cómo vas a encontrar la dirección? La dirección es muy fácil, está aquí abajito del salón, en el primer piso. No, 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 porque esa es la oficina del director. Esa, esa. La primera que encontraba era la dirección de la escuela, por eso se me hizo tarde. Uno de los programas con mayor duración en la televisión mexicana fue En Familia con Chabelo. ¿Lo recuerdan? El momento de la catafixia. También le pregunto lo mismo. Kaori, todos esos regalos se ganó usted en el concurso en el que participó. Le pregunto, ¿se los quiere usted llevar o quiere usted regresarlos y entrar a la catafixia con el riesgo que esto significa? Entra a la catafixia. También entra a la catafixia Kaori García. Javier López fue embajador de la niñez por la UNICEF y colaboró en diversas campañas de ayuda social. Aunque el programa En Familia terminó en el año 2015, su personaje es parte de nuestra cultura. Porque sí, Chabelo vivió y vivirá en nuestros corazones. ¿Qué podemos decir? Un hondo gracias por llenar nuestras familias de risas y diversión. Gracias, Chabelo, porque por ti las familias se juntaron para pasar mucho tiempo reunidas. En paz descanse. Realización Dinora Corona. En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros.